...músicos que tenemos en la Visteca, el maestro José que es uno de los mejores maestros que tenemos en el Colegio de Bansilleres y lo reconozco y lo digo con conocimiento de causa porque en los cursos intersemestrales, al pie del cañón siempre el maestro José poniendo un toque muy especial y la representación de los Islán un muy buen arreglista, un muy buen músico y con mucha humildad y eso es lo que le reconocemos como gran persona al maestro José Victoria Enhorabuena, muchas felicitaciones maestro, esta medalla de plata llévela a usted portando con mucho orgullo hasta Nochislán Santa Asunción, Nochislán